Pues sobre todo lo estamos tratando de concientizar para el uso del casco porque hay accidentes que si lo hubieran portado antes del casco a lo mejor no salen con una lesión fuerte, es lo que estamos insistiendo aquí tenemos la insistencia por el bien de ellos, de los motociclistas es lo que tenemos ahorita